Hola amigos, una vez más bienvenidos en la huerta del Kenai, pues lo prometido es deuda hace pasadito de un mes y medio aproximadamente subimos nuestro primer video de nuestra primera experiencia sembrando fresas y hoy es el día de cosechar nuestras primeras fresas, claro ya hemos cosechado unas antes porque aquí el buen Joaquín cada que hay pues viene y las cosecha verdad no las deja, pero hoy las dejamos una semana que se maduraron algunas y hoy queremos mostrarles este el corte de nuestras primeras fresas, bueno pues vamos a disfrutar de nuestras fresas vamos a empezar a cortarlas, ya Juan corta ésta qué bonitas fresas tenemos, si cortalas mira tenemos aquí escondidas y mira y tiene mucha, tiene fresas, tiene flor, aquí tiene más flores aquí está una, este ya se nos pasó de maduro, si se pegan hay que tener cuidado, ojo hay que tener cuidado si las fresas pegan en el suelo porque se humedecen y ya no están buenas, ya saben a humedad como por ejemplo, es un ejemplo esta, estuvo tiempo en la, mucho tiempo en la, en la humedad y este, eso hizo que mira, se hace, ya no se puede consumir, a diferencia de estas que están afuera de la tierra, están muy buenas para, para consumirse, están muy, muy buenas y se ven muy, muy deliciosas, muy jugosas, mira hay unas pequeñitas, pero también sirven para ahorita una, unas fresas con crema, van a estar deliciosas qué tal está amigos, está de buen tamaño, la verdad da gusto, está excelente la fresa y como son orgánicas no hay ningún temor de poderse las comer así, de esta manera, están deliciosas, riquísimas y dulces es una gran ventaja de poder cultivar fresas orgánicas que no tienen químicos y te las puedes llevar y como dijera el maestro Jairo Restrepo hay un dicho que dicen, del campo a tu mesa, pues no, en las verduras o frutas que son orgánicas son del campo a la boca, eso es un dato muy importante vamos a seguir cosechando a las que ya están, este ya la podemos cosechar, está buena esta le falta un poquito, pero la vamos a dejar acá hay otra, mira que bonitas están, no, hermosas hay de todos los caminos, hay chiquitas, hay medianas, hay grandes esta le falta un poquito mira, acá hay más que están crudas, apenas van a madurar es una belleza todo esto en el próximo video quiero anunciarles o en unos un poquito más adelante vamos a hacer el abono que le estoy echando a estas a estas fresas que se llama abono Bokashi, es un buen abono orgánico que sirve muy, es muy bueno para tus plantas o hortalizas o inclusive árboles frutales pero eso será en un próximo video mientras tanto pues gracias por acompañarme en este en este día a venir a cosechar nuestras primeras fresas pues se han juntado esta cantidad de fresas son muy buenas las vamos a hacer o nos vamos a comer así ahorita vamos a hacer unas fresas con crema se antojan verdad bueno hasta se ve antojable de una vez no los vamos a cortar la verdad está pidiendo gritos que la cortemos pues vamos a darle un gusto bueno amigos pues este es el video que les quería mostrar el día de hoy pues muchas gracias por por seguirme por suscribirse y vamos a seguir subiendo más videos ya en estos días les puse a germinar este sandías y en un próximo video vamos a ver como como es que ya han germinado también pero será en un próximo video y bueno sería todo me dio gusto saludarlos y pues nos vemos hasta el próximo video hasta pronto lo estamos viendo y Dios los bendiga en todo lo que hagan muchas gracias hasta pronto